En tu show puedo ver Estas sedientas de placer Andas en busca de ser Dicente, dicenta En tu show puedo ver Estas sedientas de placer Andas en busca de ser Dicente, dicente Dicente, dicente, dicente En tu show puedo ver Estas sedientas de placer Andas en busca de ser Dicente, dicente En tu show puedo ver Estas sedientas de placer Andas en busca de ser Dicente, dicente Dicente, dicente Dicente, dicente Dicente, dicente Dicente, dicente